Vamos a hacer respetar el Estado de Derecho. Señor Presidente, el balance de anoche que fue una jornada realmente exitosa con el 95% de la participación de los Guayabetal Unidos. Esta ha sido mi tercera visita a Guayabetal en el último mes. Nosotros estuvimos desde el primer día que se presentó la emergencia, hemos adelantado más de 19 puestos de mando unificado. Bueno, se hicieron antes de anoche dos simulacros, uno con una participación del 21%, otro con una participación del 61%. Le prometí a la comunidad que estaríamos en Guayabetal anoche. Estuvimos participando en el simulacro, tuvimos una participación del 95%. Una gran respuesta cívica y ciudadana en medio de tanta lluvia, porque el clima de anoche fue bastante duro para la comunidad, pero se vio una comunidad comprometida, haciendo un ejercicio pedagógico y además importante. Quiero además destacar que vimos a los niños, a los ancianos, todos trabajando. Y me alegró también ver cómo los propios niños en las casas estaban diciéndole a sus padres cuál era el protocolo a seguir. Creo que eso muestra que el país ya tiene una cultura de prevención, una cultura para enfrentar este tipo de situaciones. Y quiero también destacar lo siguiente. Yo creo que Guayabetal hoy está recibiendo un apoyo por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo, con un censo de damnificados desde el punto de vista económico, las personas que tenían sus negocios. Y yo espero que en los próximos días ya empecemos a cubrir esos subsidios de atención de emergencia. Y déjeme cerrar con una cosa. Yo le prometí a la comunidad de Guayabetal que dormiríamos anoche en Guayabetal. Y pudimos hacerlo en uno de los centros de albergue para posibles damnificados ante un riesgo de desastre natural. Pudimos compartir con la comunidad, con una de las veredas, cómo es esa situación. Y también recibimos de parte de ellos su expresión de gratitud, porque hicimos pedagogía sobre cómo se deben manejar esos albergues. Así que creo que el balance es bastante positivo. ¿Cuál va a ser la agenda en Panamá, presidente? Hoy vamos a participar en la toma de posesión del presidente Cortizos. Yo estaré regresando en las horas de la tarde a Colombia. Es una agenda interesante porque Colombia y Panamá tienen vínculos estrechos comerciales en materia de seguridad y de inversión. La inversión colombiana es muy importante en Panamá. Los flujos de turismo son muy importantes. También lo que tenemos nosotros en materia de servicios es muy importante. Entonces yo espero no solamente participar en la posesión del presidente Cortizos, sino tendremos una reunión bilateral donde abordaremos muchos de estos temas de la agenda de Colombia y Panamá que se vienen fortalecidas.